Comienzan las labores de identificación de los 39 cuerpos encontrados este miércoles dentro de un camión frigorífico en Essex, al este de Inglaterra. El hallazgo de las víctimas, entre ellas un adolescente, tuvo lugar a primera hora del miércoles después de que se alertara a los servicios de emergencia. El conductor del camión es un joven de 25 años procedente de Irlanda del Norte. Está a disposición judicial y está siendo interrogado. Estoy segura de que toda la Cámara transmitirá sus condolencias en este triste momento. Aunque todavía no se conocen las nacionalidades de las víctimas, he pedido a mis funcionarios que trabajen en la investigación y que proporcionen toda la ayuda que podamos en estas terribles circunstancias. Los cuerpos aún permanecen en el camión, que ya ha sido trasladado por la policía, para poder identificar a las víctimas con la mayor dignidad y discreción. La policía no descarta que el trágico suceso esté relacionado con tráfico humano, poniendo de relieve el peligro de las mafias de inmigración. Hasta ahora la investigación ha revelado que, aunque el vehículo está matriculado en Bulgaria, los componentes del camión proceden en tres lugares, Irlanda del Norte, Essex y Bélgica. La Fiscalía Federal de Bélgica ha abierto una investigación, ya que el camión habría pasado por territorio belga. Este trágico suceso ha conmocionado a los vecinos, que ya han querido dejar muestras de solidaridad en el lugar de los hechos. La Fiscalía Federal de Bélgica